Sole, estaba hablando con los músicos, tan preocupados, viste, por negros, cachabachas, acá hay que tener un viaje, hay un problema, pero bueno, viste. Sole, qué cara, ¿qué te pasa? Estoy cansada de estar lejos de casa. Me extraño tanto a mi arequito. Ay, Sole, si pudiéramos viajar en el tiempo, yo te llevaría en mi tren. Vieja estación de mi pueblito, ya en el tiempo olvidada, sobre tu andeno y desolado. Cuántas cosas que soñaba, todas las tardes oía. Al sonar aquel silbido, a mi tren que ya venía. Qué alegría que me daba, ver los cielos de vagones. Cada vez que el tren llegaba, con su carga de ilusiones. Y vino ansiosamente, esperaba en un banquito, de la estación de mi pueblito. Y por tus días, alegría, mil encuentros y emociones. Junto con bellas esperanzas, que muy pronto volverán. Cuánto con bellas esperanzas, que muy pronto volverán. Ay, qué pena que yo siento, cuando veo, solo cargo. Cuánto con bellas esperanzas, que muy pronto. Amacándose en el viento. Cuánta ilusión me sigue dando. Y me emociono, un poquitito. Si pienso que el tren va a volver A la estación de mi pueblito Y casi lloro un poquitito Cuando pienso en aquel tren En el andén de mi pueblito Sole, se me ocurrió una idea